¡No! No Por un comentario Esa se arrodilló, tiró ¿Quién se arrodilló? Yo soy gerente de... Cristóbal, de atrás Ella se arrodilla El nombre de Telecom Argentina Telecom Venezuela Hola Julieta A quien le enqueja que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga en donde ¡Eh! ¿Qué cosa? Roberto, traficantes Que se lo pongan en donde El nombre de Marco que queda Será como siempre Muchas gracias y bueno ¡Los dejamos! ¡Con todos sus éxitos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Buenas noches Telecom ¡Buenas noches Personal! ¡Gaspardos, mira arriba! ¡Esa! Caminando, caminando ¡Vamos! ¡Vamos a ponerle onda! ¡Vamos! 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 6, 6, 6 Mi corazón es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Yo no sé cuándo van Y yo te pegaré lo mejor ¿Dónde están los chicos? No sé, no vino nadie Salada como el mar Y se sirva la punta Cambiando a tu punta Sálvame de esta soledad ¡Viene arriba! 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 ¡Bien! No hiciste sentir que no es amor el amas Y de esa forma vivir Y no sé más quién soy No sé más quién soy Dejé de reír Y ahora sí que me siento Mucha más suerte sin tu amor